Carlos Lomelí renunció como delegado del gobierno federal en Jalisco. En Twitter agradeció al presidente y agregó que tomará distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en el estado. La renuncia se da en medio de una investigación de la Secretaría de la Función Pública. Recordemos que el 20 de mayo Mexicanos contra la corrupción reveló una investigación señalando a Lomelí detener una red de empresas farmacéuticas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos por hasta siete mil millones de pesos de los gobiernos tanto estatal como federal. Ante las denuncias el presidente había dicho a finales del mes pasado que estaría listo el informe de la investigación algo que no ha ocurrido. Además el 21 de mayo dijo que los señalamientos contra Lomelí eran simple grilla. Y esto otro pues es parte de una confrontación política que existe. ¿Saben cómo se le llama esto, no? Este coloquialmente grilla o más elegantemente politiquería. Pero de todas maneras nosotros no vamos a permitir la corrupción de nadie. Trátese de quien se trate. Bueno pues ya veremos después de la renuncia la Secretaría de la Función Pública advirtió que el gobierno no tolera conflictos de interés y advirtió que los funcionarios que lo tengan no pueden ni deben trabajar en el gobierno de la cuarta transformación. Por lo pronto el cargo de delegado queda en manos de José Luis Soltero Mesa quien es abogado y representante legal de las empresas de Carlos Lomelí. Así resolvieron esta situación entre comillas.